Bienvenidos todos a Subvivo de Consubs 3 Antes de nada deciros que se me olvidó grabar intros, ¿eh? Bueno, 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 buen inicio de server, ¿no? Ahí van mis 500 dólares en el servidor Bueno, a deciros que os voy a dejar con el clip de más o menos cuando pasaron unas 24 horas Cuando ya tenía todo farmeado, todo lo básico Que, francamente, tampoco se importa demasiado el cómo lo consigo Ya sabéis, farmear diamantes, bla, bla, bla Así que nada, disfrutad del vídeo y bienvenidos a la serie Kiss, kiss Pues nada, estamos... Bueno, todavía no han pasado ni 24 horas desde que se abrió el servidor Y pues estamos en el día 1, full iron Bueno, está prácticamente rota la armadura para que veáis sobre lo que he jugado Tengo las herramientas así desgastadas El afilado 1 no me lo ha encantado Me lo dio un zombie completamente entero Vale, o sea, la... La arma en sí estaba entera La verdad no pensé... Pensaba que era de 2 de altura por algún motivo Entonces... A lo que iba Me han roto la armadura Ok, a lo que iba, no pasa nada Eh... Me hemos estado haciendo bastantes cosas Tema... Cultivos Tema aldeanos también He estado haciendo por aquí Junto a Wilson Rafa Senko Vale Zeta también Nos ha ayudado con esto Hemos estado haciendo... La mayoría de trabajo ha sido en conjunto Por supuesto Nuestra intención por el momento Es aplanar toda la zona Para eso vamos a necesitar Eh... Armaduras de diamante y tal Pues para farmear las cabezas Eh... Conseguir un... Un beacon Y... Ya estaría Por aquí tenemos a uno de los aldeanos maxeados Que nos da pues Balas y picos Vale Por 20 esmeraldas Es un bastante Buen precio Poca cosita más Francamente Vamos a hacer esto por aquí Hemos estado farmeando un montón de recursos Eh... Me pico de diamante Tenemos por aquí La cueva Hemos ido ya al nether Vale Hemos conseguido ya todos los Enderpearls necesarios Aunque bueno Justo desbloqueamos lo que vendría siendo El señor Aldeano Que te intercambia las Las Enderpearls Tenemos un montón de bloques Esto está desarmado Pero... Eh... Ya lo ordenamos Supongo Herramientas Eh... Bloques Perfecto Más herramientas Proyección al fuego Esto voy a juntarlo Esta herramienta también me la voy a quedar Y ya está Pues nada Un poquito de... De etiquetas Bla 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 Vale Y pues nada Tenemos 6 etiquetas ahora mismo 6 etiquetas 2 monturas Vamos muy 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 bien Vale Ya hemos trabajado ya muchísimo Eh... Ha sido extremadamente complicada la seed ¿Por qué motivo? Pues por el motivo De que... Mmm... Básicamente No había madera Próxima ¿Vale? Ni siquiera había comida Ni nada Así que la supervivencia ha sido muy muy complicada Al principio del servidor Pero... Bueno Igualmente Nos las hemos apañado Para poder salir con la nuestra Así que bastante bien Ahora pues eso Estamos farmeando armadura Por aquí tenemos a dos jugadores Que están Rykel y Doblet Que Rykel está farmeando madera Que es lo que he pedido Para poder así Eh... Farmear armaduras Y bla 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 Y Doblet está por aquí picando Aquí lo tenéis Ya les he dicho Que no es muy efectivo Picar ahora Pero aún así Les apetecía hacerlo Así que... Bueno Pues por qué no Mientras uno esté farmeando madera Entonces por otra cosa Pues nada Han estado picando todo esto De momento han picado todo esto A pico de piedra De verdad eh Es muy poco efectivo Ya lo sé No me lo pongáis en los comentarios Pero bueno Han querido hacerlo ellos No pasa nada Vale Pues nada Siguiente tarea Conseguir armaduras de diamante Conseguir matar el Wither Bueno Conseguir cabezas de esqueleto Wither Conseguir matarlo Y nada Todo lo que son recursos básicos Como caña de azúcar Tenemos de todo menos animales Porque aquí no spawnan en animales Y nada Poco más Eh... Yo me voy a desconectar ahora Simplemente abierto para grabar un clip La verdad que está todo muy bonito Han avanzado mucho Por ser el primer día Y prácticamente ya Poder llegar a conseguir Prácticamente para todos Full Iron Es una barbaridad Tienen mesa de enchants Por aquí Lo cual está bastante bien Porque por aquí hay una espada también Está Cogemos un poquito de lápiz La mayoría de lápiz Lo he traído yo La verdad Hacemos así Y... Afilado uno Ahí está Not bad Pues nada Gente Eh... Nos vemos en el siguiente clip Pues nada Eh... Estaba aquí en el... En el nether He de susurrar Porque es muy muy tarde Y pues como veis Ya estoy full diamond Vale He estado farmando con aldeanos Luego os lo enseñaré todo Pero estoy tratando de conseguir Cabezas No hay cabezas de Wither Estamos cazando para eso No tengo el 1-3 Y tengo poca comida Para lo que tengo que conseguir Que son 3 cabezas Es una locura Pero... Bueno Se va a intentar Y a ver si lo consigo Están viniendo refuerzos Pasa que Cersei está complicando Están muriendo Alentamente raja Y... Pues nada A ver si consigo Esas cabezas Eh... No me vais a creer No me vais a creer He picado He picado literalmente aquí Y he conseguido una cabeza Lo he escribido por el chat Oh dios mio Pues nada gente Eh... He estado farmando nederita Ahora vamos a ir a matar el... Al Wither Vale Así que si me permitís Ya tengo full reparación En toda la armadura Tengo estos dos picos Que de un momento No los puedo guardar en ningún lugar Y lo que vamos a hacer Va a ser Pues nada Convertir toda la armadura En nederite Sé que no tiene protección Ni nada Pero bueno Es algo que yo conseguiré En un futuro Y pues por fin Por fin No tengo para... Para golpear Pero tengo Nada más ni nada menos Con full nederite La verdad que... Bueno Ya estoy a... Concorde a... A lo que llevan los demás jugadores Así que bastante bien La verdad Ahora pues eso El siguiente clip Vamos a estar... Eh... Spawneando seguramente Al señor Wither Vale Vamos para allá ya Sí Me vamos puyendo Vale Pues antes de entrar Dices otra vez Todas las reglas y tal Y... Y nos metemos Vale Vamos a poner aquí... No puedo pisar esto ¿No? Doble Esto sí Eso sí puedes pisarlo Lo que no puedes pisar Es lo otro El chillador Esto puedo correr por encima Y no pasa nada Y iluminarlo y todo Y no pasa nada Sí, pero el problema es que Cuando pones bloques Generas ruido Y cuando generas ruido El... El... Puede llegar a spawnear Un puto warden ¿Vale? Y quieres que deje Todo aquí dentro ¿No? Sí, dejad aquí todo Sí, dejad todo Lo que tengáis importante ahí ¿Me das las instrucciones Un poquito? Vale Es shiftear todo Por un rato Vale Vale, voy poniendo esto Vale Bien Perfecto Ok, mira Edlux ¿Ves eso? ¿Ves esa cosa? ¿Qué hay? Espera, espera, espera ¿Voy? Mira, ¿ves esa cosa de ahí Pequeñita? ¿Ves eso? Sí ¿Ves esa cosa que es como Que tiene como almas Dando vuelta? Sí, sí, sí Eso es nuestro mayor enemigo Aquí, vale Y entonces ¿Qué no puedo hacer en este terreno? No puedo... He de estar shifteando Preferiblemente ¿Puedo saltar encima de los bloques Mientras estoy shifteando? Saltar también te lo detecta ¿El fuego este es de las velas ¿O de qué coño es? Ah, el fuego... No, el fuego este... Fuego de alma Es decir, el azuleado Puta madre ¿Qué has hecho, capullo? Te lo dije Te lo dije Capullo Ok, espera un segundo Shifteen Ah, no Sí, lo has tirado Bien Vale Eso ha sido una advertencia ¿Vale? Tenemos tres oportunidades Bien, pues nada Ya está Somos libres Soy libres Voy a volver un momento para arriba ¿Vale? No tengan miedo Ya lo sé Ya lo sé Pero he de ir shifteando ¿No? Sí, shifteando Menos cuando tu bloque por debajo es lana Por lo demás shiftea ¿Vale? Un momento para arriba Para dejar Un poquito de coquita ¿Puedo saltar o no? Eh... No, saltar tampoco ¿Y romper bloques? Bueno, saltar si es para subir un bloque Si puede Si me pilla Corro como un hijo de puta ¿No? Sí, corre antes de que spawnee ¿Vale? Porque tiene un cooldown de 10 segundos ¿Vale? Así que pues Puedes aprovechar eso Y salir corriendo por si acaso Yo siempre hacía eso Y no me morí por el guidera Es lo más equiste de todo esto ¿Sabes? Que solo haya perneras ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis generado al guarde? Sí ¿De cuánto puta madre tenemos? No, no sé si lo he generado No, no lo has generado He roto el spawner o algo así No, no lo has generado ¿Entonces por qué coño se ha generado? No, porque O sea Iba a generarse supongo Y he roto el spawner Que iba a generar algo Y no sé cómo va Ah, no Y aquí hay otro Lo voy a romper, ¿eh? Sí, rompelo Rompelo, pero Por favor, que no esto Deja los pantalos Es que hay tres aquí Hay tres aquí Es que no puedo hacer nada ¿Qué coño acabaste a hacer? Que hay tres Hay tres juntos Si rompo uno Aparecen otros tres O sea Hay otros tres Tomando la salida Ok, pues entonces Ignóralo, ignóralo Ignóralo Inclusivamente Shiftea eso O intentalo cumplir No, no, espérate No, es que ya he roto dos Me falta uno Ok, entonces rompe ese Pero No sé por dónde desplazarme La verdad O sea, no puedo saltar No, no saltes Y ni se te ocurra Por favor Ni se te ocurra Pasar dos ¿Vale? Y ni te ocurra Pasar por encima de ellos Eso Ni se te pasa por la mente ¿Vale, Brooks? Ah, es que hay cuatro Ah, pero es que está lleno de Está lleno de esa mierda Pues aquí no hay ninguno Ah, pues si os podéis venir Y rompemos dos a la vez ¿Eso sirve? Eh, creo que no Se puede nada Pues voy a romper uno Y luego otra ¿Los puedo rushear? Solamente rompe Solamente rompelos Y ya está Sin hacer ruido Sin hacer ruido Es que es imposible No No Doh Loyalty 3 Channeling 1 Power Ok, que se ha hecho ahí El de los dos Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto Ten cuidado Vale, por Dios Mi niña Si, ¿Quién puedo saltar? Doble Te voy a quedar en tu puta madre Es que no puedo Es que no puedes saltar ¿Yo qué le hago? Tío, me oye que es tan cabrón ¿Yo qué le hago? Uff, acabo de escuchar El guarden No soy yo Lo acabas de escuchar Sí, lo acabas de escuchar Acabé de escuchar Al guarden, capullo ¿Qué has hecho? Spawnearlo Vale Corre por tu puta vida Ahora mismo ¿Pero dónde corro? ¿Dónde corro? Corre al centro Al centro Al centro ¿Al centro? Sí, al centro Ya está No me van a encontrar No me van a encontrar A ver si lo veo desde aquí No, no, no Cabrón Vale, vamos a spawner el Wither Let's fucking go Sí, deberíamos Sí, vamos a dar uno a cada uno ¿De qué? ¿De Notch? Sí, de Notch Ah, vale O sea que aquí habéis encontrado Tres Notch Sí Bueno, creo que Cuando tú digas Spawnear el Wither Pero dime cuándo meter la cabeza Vale, primero Cuando, cuando Spawnear Ha spawneado Ya, ya, ya Aquí hay diamantes What the fuck Vale, hay que shistear No, mierda Me lo he pasado por los cofones Vale, quiero ver la puta batalla Esta batalla va a ser épica No, no, no No, no, no Dios 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 Holy shit Se ha follado al Wither Todavía no, todavía no Dios Hostia, Wither me está disparando Vale, cuidado Hostias, están batallando Están batallando Están batallando Vale Están batallando Están batallando Oh, Dios Cuanta experiencia, ¿no? No, Wither Lájate de mí Yo que te hice Dios mío, tío ¿Por qué tenemos estas ideas Tan bizarras en medio, tío? No sé, pero Es la puerta Es buenísimo, tío Miren, miren, guarden Aleja Aleja Alejate de ahí Corre Oh, Dios Esto es épico Claro, nada Me he muerto No, no, que ya me he muerto Me dio efecto Wither Por mucho ruido que haga Por mucho ruido que haga Está centrado Está centrado básicamente En el esto En el puto En el Wither Así que no te preocupes Oh, Dios Esto es súper épico, tío Oh, mira Mira que rápido le baja la vida Mira que rápido le baja la vida, tío Le ha metido Le ha metido delano Un montón de hostias Y le ha bajado la vida Vamos, que eso daba gusto verlo Dios Es que es la polla El ataque del El Warden No lo había visto Mira, mira, mira El Warden De nada De nada por dar esta idea Por cierto Mira, mira, mira Ya está en PvE Ya está en PvE O sea, de nada O sea Sí, sí, es sí La experiencia Oh, Dios Me dio Me pegó Voy a intentar obtener Voy a intentar obtener un poquito La experiencia Para evitar el lag, ¿vale? Dios, que lo mata Lo ha matado 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 Salid, salid de aquí Hijos de puta Lo mato, lo mato, lo mato Dios, se lo ha cargado Se lo ha cargado ¿Qué hacemos? El Warden me ha ganado ¿Qué hacemos? Vale Nos cargamos al Warden Nos cargamos al Warden Con la puta madre ¿Pero cómo lo matamos? Con la mano Vale, pero alguien tiene que coger la estrella Y llevar la base Hostias El Warden se ha muerto también ¿En serio? Sí, ha perdido la batalla también Se habrá muerto por Se habrá muerto por Wither A ver, a ver Porque yo he estado yendo para allá Y no me daba el efecto de ceguera Por siguiente Ha sido, ha sido un empate Dios GG GG Qué guapo ha estado eso, eh Ha valido la pena el ataque final Pues nada Hemos salido Ilesos De la pelea Ha sido bastante épico Francamente No esperaba Es mi primera vez en una Ancient Supongo que se habrá notado Pues porque habré estado preguntando Constantemente Cómo se juega Y bla 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 Así que Nada Ahora lo que vamos a hacer Va a ser lutear ese templo De ahí al fondo Y vamos a volver a base Bueno, pues ahora lo que tengo Es Ya que tengo el beacon Perdón Lo que voy a estar haciendo Va a ser farmear Todos los bloques necesarios Pues para poder tener el beacon Al máximo Así que No Nos vemos, gente Pues nada Estamos poniendo nada más Bueno, estamos montando el beacon Para empezar a aplanar un poquito Lo que vendría siendo toda la isla Ahora os voy a enseñar Un poquito la magnitud de esta Hemos conseguido Bloques de todo tipo Vale, la mayoría son de hierro Que los conseguí Ayer Yo y Kiddin Bueno, Santic Farmeando Junto a Senko Que tampoco hizo mucho La verdad Pero pues Farmeamos también bloques de oro Y por lo que veo Han estado farmeando Mira, aquí están Los bloques de Esmeralda Que ha farmeado el doble Y Pues nada Vamos a Voy a tener que banderar al doble Porque Vamos a terminar de colocar el beacon Rafa también ayudó Bueno, ha ayudado a mucha gente Que sí Que Happens De hecho doble te ha puesto más De los que De los que hacía falta O sea Los que ha puesto doble Ni siquiera hacían falta Creo que estoy viendo Así que muchas gracias doble Por estos bloques Me voy a quedar Y vamos a Hacer así Pum, pum Y there it goes Prisa 2 Para aplanar absolutamente Toda la isla Let's go A ver qué explota Let's go Pues nada gente Me estamos haciendo La granja de hierro Que la hemos trasladado La hemos movido Lo estamos haciéndose Y ahí está Vale Entonces Prácticamente nada Debería empezar a generarse Todo del swing Go Por cierto ¿No se ha aplanado todo esto? A ver si alguien dice ¿Qué coño? Eh, sí Lo he aplanado Yo Vice Ah, no Vice no Yo, Doblet Rafa Y Z Un poquito Hemos aplanado toda esta zona Y nos quedaríamos toda la isla ¿No? Que es cuando terminaríamos el episodio Básicamente Pues nada Eh, tras todo este curro Ya estaría Y pues nada Ya tenemos todos los ferreateros O sea, como podráis llamarle Bueno, ahora habría que subir los niveles todos y tal Pero bueno Esperemos que la granja produzca Tenemos ya un par de clérigos Tenemos todas las camas puestas Pues ya simplemente que vaya a Hanayoshishi Un par de clérigos Un par de clérigos Y para arriba Pues nada Como curiosidad Estoy farmando naderita Llevamos 47 ancestros De restos ancestrales Junto a A Santi Y pues nada Esta naderita Pues la vamos a usar Pues para herramientas Santi para su armadura Y sus herramientas Y otros cuatro lingotes Esto da para unos 16 lingotes Los otros cuatro Se los voy a dar a Doge Que siempre está farmeando Para todo el Para todo el survival Y pues como está construyendo La granja de hierro y tal No ha podido farmearse Su set de naderite Así que se lo vamos a farmear Estamos farmeando los ítems Junto a Rafa y a Santi Vale Y le he comprado Otro que se usa Fortuna 3 Para que se lo meta al pico El que más quiera Vale Le he comprado los dos Que no valen poco Y pues nada Espero que Que haya alguna barca Vamos a darle el regalo a Doge A ver como reacciona Ahora lo estoy diciendo Que active el micro Quiero madera Es un momento para nada Vale Estar de mi mente de hierro Oh dios mio GG Quería un pico de hierro A ver Es una granja de hierro Doge ha solucionado la granja de hierro Como veis Y he estado trabajando muy duramente Estos días La decisión de regalar Gracias Mira, mira, mira Mira, mira Que es el equipa Dios Aún no me veo Un bachero Muchas gracias Nos ha costado Hemos estado toda la tarde Para esta puta basura Para este detalle Pero si Hemos estado 5 horas Son las Otra de la mañana Pues nada Hasta aquí este clip Me hacía gracia No sé Tenerlo, la verdad La granja estaba estropeada Así que vamos a hacer el último retoque Que ya sabéis que me encanta Y es que Bueno, ya lo he solucionado Es que esto Como no es cristal El cristal es un bloque invisible Y no se va a generar mobs encima Pero como no todo es cristal Pues el Iron Golem Aprovechado y se ha spawneado Evidentemente Si lo veis tan feo Que sabéis que es totalmente Provisional Provisional la granja Así que no No os asustéis Y estaría Pues nada Estoy farmeando con Z Cabezas de Wier Aquí tengo 2 Y aquí tengo otras 18 Y pues nada Simplemente Un poquito de De Bicons Estamos farmeando 7 Bicons extra Lo he liado Pero quería farmear Bueno, ya le parecía Muchas 15 Pero bueno Vamos a farmear hasta Hasta 21 ¿Se me escucha? Bueno, pues gente Estamos viendo Somos 5 jugadores Yo, Bic, Doj, Santi y Z Y vamos a ir a matar A 7 Widers ¿Vale? Los 7 Widers que hemos farmeado antes Los vamos a ir a matar No sé qué hora es La 1 Pues vamos a ir a matar a los Widers Perdón por susurrar Todos los clips los hago susurrando Pero bueno No pondré como matamos a todos los Widers Bueno, a lo mejor el final de cada uno Pero Nada, porque estoy con música en el disco Y bla, bla, bla Así que ya veré lo que Lo que pongo Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Esperen, esperen No, no, no Nada de esperar Es el momento perfecto Es el momento perfecto No, no pongan esta música De, de, de De, de Va, que se viene, coño ¿Foto o una fotito? ¿Queréis que ha spawneado los 7 a la vez? No, no, no Ah, no saltan huevos, ¿eh? Exactamente Y ahora sí, foto Ya, voy a sacar la foto No, 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 no No, 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 no Se viene Ya, ahora sí, invócalo, invócalo, invócalo 3, 2, 1, va 3 Sí, coño, vamos, 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 vamos Vale, 3, 2, 1 Vale Voy ya Ya, aquí nos ponimos todos Reparen, narco Y acá es ¿Dónde va, no? Vamos a hacer conocerlos ¿Dónde va? ¿Dónde está? Ahí está el link Oye, le quitamos mucho ¿Quién es? ¿Me quito tanto? Me está atracando a mi, tío Voy a tratar de evitar que lo hable mucho A mí no me da ni el esponja No, no, tampoco Está nada, está nada No estoy jugando bastante No pasa nada de la segunda fase Listo, vamos Se va a ir seguido, ¿qué? Ahí está, ahí está 1v1, 1v1, Wither 1v1, 1v1 1v1, 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 1v1 Me chingo a la verga, bueno lo voy a invocar, aquí está bien, o arriba, y ahí está bien. Os voy a mostrar solo la kill, bueno si, si. Dale, va, uno, a la cuenta, tres, tres, dos, uno, ya. Venga, let's fucking up. Pues nada, está a punto de morir y la verdad es que no me lo voy a llevar. No me han golpeado, la verdad es que está, está romando. Ahí está. La dejaros, la dejaros, la dejaros. Bien, 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 ahora intento recuperar su armadura que ya está tocado. Pues al final hemos matado solo tres. Así que, bueno, porque los demás tenían la armadura muy desgastada y tal, y hemos dicho, mañana seguimos. Así que de momento tres estrellas. Nada mal, nada mal, nada mal. Bueno gente, bueno gente, pues he estado farmeando los dos tridentes, al final me he quedado yo los dos. Y uno es con canalización, que se lo voy a poner ahora, y otro con corriente. ¿Qué pasa? Que lo que voy a hacer es pillar un par de esmeraldas de mi ender chest. Que me las he gastado todas ahora para subir de nivel así a lo tonto y no había pensado eso. Y, hola yo. Y lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a conseguir reparación. Tuk, tuk, dos litros de reparación. Y vamos a silenciar el chat. Si hago un vídeo del Lux, bueno, silencio el chat. Esta gente, estamos nosotros tres. A ver, antes estaba Rafa también. Entonces lo que vamos a hacer va a ser eso. Vamos a intercambiarles a estos. Vamos a conseguir un poquito de mending por aquí. Reparación, exacto, uno, dos, perfecto. Y ahora vamos a pillar el Junke, perdonad los coches. Vamos a poner irrompible con... Vale, el que va con canalización ha de ser... Es que claro, que tenga empalar cinco es un poco putada, eh. Pero bueno, es este. Pero va a instaquilear a los... Bueno, le voy a poner canalización a este, ¿vale? Eh... Sí, ¿no? Lealtad 3, canalización, vale. A este le he de poner corriente 2. Bueno, le voy a juntar dos de corriente 2. Tuk, tuk. Y ponérselo a este. A este, reparación de primeros. Y este me da la experiencia. Buah. Perfecto, me he quedado en nivel 3. Y ahora pues lo que voy a hacer va a ser reparar los que se reparan. Pues nada, si cojo estas 30 millones de esmeraldas que puedo conseguir. Y compro cualquier basura, lo reparo en un momento. Cuando se quede reparar, el de corriente, ¿no? Venga, que me vendes. Mirad, mirad, ¿lo veis? Lo rápido que se reparan. Eh... ¿Qué? Pues nada, gente. Voy a ir a reparar los clientes. Nos vemos en cuanto haya terminado. Hemos implementado el creativo. No sé qué coño ha pasado, pero bueno. Eh... Estamos aplanando esta zona. Y... Que sepáis que toda esa ya está completamente aplanada. Así que... Si, si. Como veis es gigante. Y esa también. Ahora lo que voy a hacer va a ser... Aplanar... Todo esto. Todo esto de aquí lo vamos a estar aplanando. Así que... Let's fucking go. Pues nada, eh... Quería grabar este clip porque justo acabo de conseguir las tres cabezas. Bueno, las de Wither evidentemente ya las tengo. Pero soy el primero del server en conseguirlas, la verdad. Me han adelantado con todo, con netherite, bla, bla, bla... Pero con las tres cabezas. No, 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 no. Eh... Nada, simplemente se las voy a dar ahora a los jugadores, pero... Me hacía ilusión, la verdad. Las he conseguido con el mismo creeper eléctrico. No lo he grabado porque la verdad no lo he pensado. Son las tres y media de la mañana. Así que... Pues bueno, es algo tarde. Y pues las voy a colocar en el spawn. Como... A modo de trofeo. Así que espero que nadie las quite. Las voy a poner aquí. Otra aquí. Y otra por aquí. Venga, ya estaría. Fotito. Muy bien. Pues este es al fin. Cuando parecía que no se iba a terminar. El último clip. Efectivamente. Este es el último clip de este vídeo. Con este vídeo finalizamos la serie. No, este es el último... El último clip de este vídeo. Un vídeo de muchos. Vale. Y básicamente quiero aprovechar este último clip. Quiero hacer bastante, bastante largo. Posiblemente dure más de diez minutos. Tratando de explicaros todo lo que hemos llegado a hacer. Así que no sé muy bien por dónde empezar. Voy a empezar por mi staff. Vale. He conseguido pues full armadura con netherite. La mayoría de cosas con una cierta... Muy buena protección. No todo tiene irrompible tres. Como veis no tengo la mejor armadura. No tengo protección cuatro en todo. No tengo irrompible tres en nada. En nada. La verdad. No me había fijado. Si no me lo hubiese puesto ya. De hecho. Bueno. Tengo las esmeraldas para hacerlo. Y posiblemente de cara al dragón. Que va a ser el próximo episodio. Así que suscribiros. Si no os lo perdáis. Vamos a estar intentándolo. Entonces. Eh. ¿Qué he conseguido? Pues dos picos. Fortuna tres. Y reparación. Bueno. Y toque sedoso. Estos dos picos sí que son perfectos. Por otra parte tridentes. Dos tridentes. Los dos mejores tridentes del juego. Vale. Uno con canalización. Y otro con corriente tres. Soy el primero en tener tridentes en el servidor. Creo que nadie más los tiene ahora mismo. Pero bueno. Ya veréis que. Al cabo de unos días. Esto va a cambiar. Eh. Bueno. Tengo enderpearls que he tradeado. Tartas de manzanas. Bla bla bla. Cositas. Estos staff. Vale. Staff de raid. No he grabado ninguna raid. Lo siento. Tampoco las encuentro muy relevantes. Eh. Algún cotolibro. Este me lo dio doblets. Este lo conseguí yo. Eh. Manzanas encantadas que encontramos en. En el ancient. Pues un par de withers. Que vamos a matar seguramente para el siguiente episodio. Para vete a saber cuándo. El arco. Que como no lo uso. Pues lo tengo aquí. Y bueno. Un montón de recursos para craftear faros. Montura para un caballo en un futuro. Bloques de oro. Que simplemente los guardo y ya está. Eh. ¿Por qué los guardo? Pues ni puta idea. Francamente. O sea. No para gastarlos. Los guardo pues para un posible beacon. Y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que no me da para un beacon. Lo cual. No entiendo del todo. Entonces. Para que los tengo. Pero bueno. Para evitar que nadie los gaste. Pero bueno. Ahora que los estoy viendo. Los voy a dejar. Entonces. Muy bien. Que hemos hecho en este capítulo. Vamos a empezar por el principio. Vale. Vamos a empezar por el principio. Y es que si os acordáis al principio. Esto era una puta isla de mierda de terracota. En la que no había. No había ni siquiera árboles. Así que tuvimos que ir. A islas de ahí. Y de ahí. Y pues tuvimos que traer brotes. Vale. Tanto de abeto. Como de robles. A ver si veis. No tenemos abedul. No tenemos ningún otro tipo de madera. Solo tenemos estas. Luego hicimos estos. Bueno. Yo. Cuando digo hicimos. Lo digo en plural. Sé que. Sé perfectamente que esto. Por ejemplo. Lo hizo Dog. Estos cultivos. Pero quiero decirlo todo en plural. Porque no voy a estar mencionando. A todas las personas. ¿No? Entonces esto. Hicimos estos cultivos de zanahoria. Luego estas cañas de azúcar. Por aquí esta plantación de caña de azúcar. Esta plantación de. De patatas. Aquí más al fondo. Hay otra plantación de caña de azúcar. Que fue como la principal. La hice yo al principio. Muy. Muy al principio. La verdad. No. No. Ha sido muy inútil hacerlo. No tiene ninguna utilidad. Y. Luego nos pusimos con el tema de aldeanos. Les dije que. Empezasen. A transportar aldeanos. Y los iban poniendo aquí. Esto. Pues poco a poco se ha ido haciendo grande. Y cada vez han habido. Más y más aldeanos. Como estamos viendo. Que está. Completamente repleto de aldeanos. Incluso con dos pisos. Por otra parte. Pues lo que podemos estar viendo. Es. Que tenemos un montón de aldeanos flecheros. Para cambiar madera por esmeraldas. Bla bla bla. Un montón. Pues para conseguir todos los encantamientos que queramos. No sé qué. Y. 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 ¿Qué más hemos hecho? Hemos aplanado absolutamente toda la isla. ¿Vale? Esto en contra de la voluntad de absolutamente todos los participantes. Excepto de mí. Que les he obligado un poquito. A. Aplanar la isla. Si hay. Bueno. Seguramente. La mayoría estáis viendo esto. Muchas gracias. Eh. No, no. La verdad que. La verdad que es increíble. Francamente. Hay gente que. Ha llegado a currar hasta más que yo. La verdad. Como por ejemplo. Que. Estuvo aquí. En la granja de hierro. Que desgraciadamente no funciona. Pues por algún motivo. Por algún motivo. Y ahora os contaré que. Que pasó. ¿Vale? Teníamos esta granja de hierro. La cual producía hierro. Y pues dejó de funcionar. Por el simple hecho. De que los aldeanos que están ahí. Se teletransportaron en el trading hall. Supongo que será algún problema de servidor o algo así. Pero. Literalmente se teletransportaron. O sea. Estaban ahí. ¿Vale? Aquí antes había mesas de herrería. Y eran todos ferreteros. Y pues se veía. Porque ahí había como 80 aldeanos más. De. Que eran ferreteros. Entonces. No. Hicimos esta. Esto. Aplanamos esta otra isla. Luego. Juntó un montón de integrantes del servidor. Como puede ser Zeta. Como puede ser Dog. Como puede ser Rafa. Como puede ser. Wilson. Si me ha dejado alguno. 206 muchos. Riker también ayudó. Doble también ayudó. Aplanarlo todo. Eh. Espero no dejarme nadie tío. Después de haber dicho tantos nombres la verdad. Voy a pensar bien. Zack. Puede ser que ayudase. Zack ayudó con la granja de hierro. Flipper puede ser que ayudase también a aplanar. No me acuerdo. Básicamente todos los integrantes. Que en un futuro. Oh. De hecho. Ahora mismo. Si vais abajo a la descripción. Debeis tener. Eh. Una presentación de Google. Con absolutamente todos los integrantes. Vale. Absolutamente todos los integrantes. Que hay abajo en la descripción. Han entrado. Ah. Vitecrack también nos ha ayudado. Eh. Absolutamente todos los integrantes. Que hay en la presentación. Son jugadores actuales de survival console. Vale. Y básicamente. Terminamos aplanando esta otra isla. Para este episodio. Más todas las aventuras que habéis visto en los clips. Y todo eso. Eh. Solo habéis hecho esto. No. Pero. Eh. Hay otra parte. Vale. Hay otra parte ahora mismo del survival. De un jugador llamado Wilson. Los que estén dentro del servidor. Ya sabrán a que me refiero. Pues este. Hizo su propia base. En la que. Futuramente. Haremos. Un proyecto. Vale. Eh. No os voy a decir que proyecto es. Porque francamente. No lo hemos decidido todavía. Y sería especular. Pero es muy posible. De que el proyecto. Tenga algo relacionado. Con el hecho. De la experiencia. Y es que tenemos graves problemas. Para. Reparar todas nuestras herramientas. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Pues por el hecho de que. Cada vez que quiero reparar yo. Por ejemplo. Mi pico. Después de aplanar. Lo tengo que hacer mediante madera. Lo cual es extremadamente tedioso. Vale. Entonces. Muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Si alguien quiere entrar. Esto creo que no lo he tratado en todo el vídeo. Si alguien quiere entrar a su video con subs. Por favor. Abajo en la descripción. Tenéis. Mi plataforma de streamings. Id ahí. Y preguntarme ahí. Cómo podéis hacerlo. De acuerdo. Dicho esto. Espero que eso es todo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el episodio 2. Bye bye.